Morena de grandes ojos Qué lindo brillo tienen tus hombros Quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar del día siempre Echados al sol Sin tu mañana Echados al sol Y nunca regresar a la ciudad 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 Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena Rumbo a hacerme vapor Echados al sol Sin tu mañana Echados al sol Echados al sol Sin tu bañador, echarnos al sol Poder disfrutar del día siempre Echarnos al sol Sin tu bañador, sin tu bañador Nunca regresar a la ciudad morena Grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros Quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar del día siempre Echarnos al sol Sin tu bañador, echarnos al sol Y nunca regresar a la ciudad Y nunca regresar a la ciudad morena Que rico huele esa tropical Pepino con chile y sal de mar Puedo ver un destello de arena Pegado a tu color tostado Que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena Rumbo a hacerme vapor Y echarnos al sol Son tu bañador Y echarnos al sol Y echarnos al sol Sin tu bañador, sin tu bañador Echarnos al sol Echarnos al sol Y poder disfrutar del día siempre Echarnos al sol Sin tu bañador Sin tu bañador Nunca regresa a la ciudad morena De grandes ojos Qué lindo brillo tienen tus hombros Quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar del día siempre Echados al sol Sin tu bañador Echados al sol Y nunca regresa a la ciudad 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video